¿Se ven? ¿Vamos a jugar acá? ¿Sí? ¿Quieres estudiarte conmigo, mi amor? ¿Sí? ¡Bien! Vamos a estudiarnos a los carros Pero lo que está en cola Ok, vamos con las amigas del tiempo y vamos a los carros ¿Vamos? Suena ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Se ven? ¿Se ven? ¿Qué? Say hi ¿Qué amo? ¿Estás bien para ir a la casa? ¡Sí! No me gusta la vida ¡Dale! ¡Hola!